el objeto de este convenio que voy a implementación de planes y proyectos en materia de seguridad ciudadana. El Ministerio Público se compromete a desconcentrar las fiscalías provinciales penales y el Distrito Fiscal de Lima a través de un proceso de distrito. La municipalidad se compromete a brindar al Ministerio Público los de Lima, específicamente en el Distrito de Santiago de Círculo. Luego de darle cuenta. En Santiago de Surco, desde hace un buen tiempo a los esfuerzos de seguridad ciudadana que venimos desarrollando, hemos tomado conciencia de la necesidad de acercar los elementos jurisdiccionales a nuestra jurisdicción. Y es por eso que este convenio, que ya viene funcionando con éxito en otros distritos como Miraflores, como San Isidro, y entiendo que incluso va a poder llevarse a provincias, le representa a Surco la posibilidad de tener una fiscalía en tu distrito. Y una fiscalía que por ser distrital no deja de tener todas las competencias de un despacho fiscal ubicado en el centro de Lima o ubicado en cualquier región del país porque tiene la facultad, entiendo, de poder absorber todos los tipos de casos que corresponden a una fiscalía común. Eso en verdad es llevar la justicia en el primer plano, tanto en la parte policial como en la parte fiscal, al 100% a nuestra jurisdicción, cual de alguna forma supone que los casos vinculados con nuestro distrito se van a ver en nuestro distrito, se van a resolver en nuestro distrito. Eso en verdad le da al distrito, y le agradezco por eso, señor fiscal de la Nación, una posibilidad de tener una cobertura de 360 grados de todos los aspectos vinculados con la seguridad ciudadana. Desde el proceso de detección policial en apoyo con el serenazgo, la intervención de las cámaras, etcétera, al proceso mismo de encauzar estos procedimientos y estos hechos delictivos de manera rápida, celida y eficiente. Y tenga la seguridad que estoy haciendo todos los esfuerzos, aquí está el gerente municipal, están los regidores del municipio, para que antes del 15 de diciembre, si Dios quiere, por cierto, podamos contar con un local de las condiciones que ambas instituciones coordinemos y tener el honor de tenerlo en Santiago de Surco para su inauguración y puesta en funcionamiento. Es un día muy importante para nosotros y también para Santiago de Surco. Este programa de una fiscalía en tu distrito es muy importante. Permite acercamiento de la justicia a cada sede, permite que los ciudadanos no tengan que venir hasta la sede central de Lima para presentar sus denuncias. El trabajo es más ágil y se obtiene mayor rapidez en las investigaciones y denuncias que se hacen. Además, es una idea bastante positiva de concentrar la justicia. ayuda a todos, al sistema, a los ciudadanos, a las municipalidades, al litigante. Es decir, vamos a mandar a dos fiscales de Lima para que trabajen en Santiago de Surco, con todo su personal y con toda su experiencia. De tal manera que yo creo que el sistema de justicia gana y gana obviamente la fiscalía y gana también Santiago de Surco porque las personas que ya viven pues tienen cerca un lugar donde presentar sus denuncias, sus quejas. Incluso los fiscales van a hacer actos de prevención también, van a poder charlar con los ciudadanos para que sepan qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Por eso es que yo me felicito y lo felicito a ustedes y a todos nosotros porque todos trabajamos en conjunto, que todo se llegue ya a materializar prontamente. Ojalá sea antes del 15, de manera que vayamos a Santiago de Surco a inaugurar este local y obviamente con las bendiciones que se merecen, que nos merecemos todos. Porque en el fondo apuntamos a lo mismo, alcalde. Queremos lo mismo, tenemos un solo objetivo, impartición de justicia y bienestar para la colectividad. Bueno, es bastante interesante porque nos permite en Santiago de Surco poder tener una fiscalía desconcentrada, con todas las facultades plenas de una fiscalía que pudiera ser ubicada acá en Lima o en cualquier parte del Perú, que va a poder procesar el 100% de los casos que se presenten en nuestro distrito. Tal como ha ocurrido en Miraflores, en San Isidro y de la propia experiencia que me relata el Ministerio Público, la presencia de esta fiscalía reduce dramáticamente el número de denuncias y el número de situaciones delictivas que ocurren en una jurisdicción. Nosotros estamos trabajando en el distrito por acercar la justicia penal a la jurisdicción. Ya contamos con un juzgado de flagrancia en la actualidad que nos da buenos resultados, pero en realidad el juzgado de flagrancia solo ve, digamos, el 5% de todos los casos que pudieran ser judicializados. En cambio, nuestra fiscalía, la que vamos a implementar, esperamos, al 15 de diciembre, ve el 100% de los casos, lo cual es un abanico mayor, no solo de prevención frente a las acciones delictivas, sino sobre todo de impartir justicia. Hay muchos casos que por su pequeña escala a veces pueden pasar desapercibidos en las zonas centrales de las instituciones. Cuando están desconcentrados cobran una relevancia que es lo que queremos para el distrito de Surco. Es un paso decisivo, que tener en Surco una fiscalía desconcentrada, un juzgado de flagrancia, un sistema de seguridad que está funcionando, cierra el círculo de la tolerancia cero a la delincuencia. Y creo que es la estrategia más importante que el sistema debe enfatizar. Tener una tolerancia cero con la delincuencia significa saber darle el mensaje claro al delincuente que si comete un acto delictivo en Santiago de Surco va a poder ser procesado inmediatamente, jugado y juzgado y denunciado penalmente por un fiscal que está en la misma jurisdicción. Y que en todo caso, si fuera además un fiscal surcano, tendría un elemento de valor agregado adicional porque es su distrito. No está dentro del convenio, pero sí sería interesante porque viviendo en su distrito además se preocupa por lo que pasa en su jurisdicción. Como ocurre en otras realidades, que el fiscal está más cercano a una jurisdicción. Yo le agradezco al fiscal de la Nación, al doctor Pablo Sánchez, de esta iniciativa y esperamos hacia el mes de diciembre, fines del mes de diciembre, poder contar ya con este local implementado. Hemos trabajado ya en ello y poder impartir esto en Santiago de Surco. Gracias. talleres y actividades afines relacionadas al cumplimiento de las metas institucionales de las partes. Listo, pues. Listo, bueno en cada página. Listo, bueno en cada página. Es fundamental para la cercanía de la justicia a la población. Ya no van a tener que trasladarse grandes distancias para solicitar que se haga justicia para ellos. Si no, van a tenerla cerca en donde la municipalidad además va a colaborar con la fiscalía haciendo el transporte necesario para sus investigaciones y dotándolas de los elementos que necesitan para llegar adelante sus funciones. Es por eso que yo me siento muy contento hoy día y quiero felicitar la iniciativa de la Fiscalía de la Nación para que este tipo de convenios se realicen en muchos lugares más, porque es para beneficio de la población. Felicitaciones, señor doctor Pablo Sánchez y de nuevo decirle que estamos muy contentos y honrados de firmar este convenio. Es un día importante para Jesús María y para la Fiscalía. Estamos acercando la justicia a la población. Yo creo que la población lo va a agradecer bastante. Y esta es una parte de la gestión nuestra que ha sido involucrarnos mucho con la colectividad a través de los convenios con las municipalidades. Un proyecto que no es mío, como lo he dicho muchas veces, sino viene de hace años atrás con la doctora Adelaida Bolívar, que yo estoy tratando de impulsar y que lo estamos haciendo bien. Y además porque el objetivo es común, es loable, es acerrar la justicia a la colectividad, hacer que las personas hagan sus denuncias, sus quejas en su distrito con una cooperación mutua. Ahora, no solamente todo es investigar delitos, no recibir denuncias, también estamos proyectando actividades de prevención. Incluso podemos empezar con alguna campaña interna en la municipalidad. Se puede pensar, por ejemplo, en hacer conferencias o charlas de los fiscales hacia los funcionarios de su institución para que sepan, digamos, qué peligros hay en el uso de la función pública. En qué acciones pueden incurrir si es que no conocen la normatividad. Por ejemplo, el famoso peculado de uso, que a veces no se sabe cuándo se comete la infracción. O en algún tema que tenga que ver con licitaciones, cosas que los fiscales saben muy bien, pueden explicar en una charla, obviamente, que se hace ante ustedes y con ustedes. Entonces, el marco de cooperación es bastante interesante, señor alcalde. Yo le agradezco su buena disposición y la colaboración conjuntamente con los colegas de la Fiscalía. Y esperamos prontamente estar inaugurando la sede de Jesús María para que vayan dos de nuestros fiscales provinciales con cuatro apuntos y personal de apoyo allá. De esta manera que se harán las difusiones del caso por nosotros y seguramente por ustedes para que la gente de Jesús María, los vecinos de Jesús María, sepan ya dónde acudir y presentar sus denuncias. Nosotros felices, encantados y además mostramos esto a la prensa y lo vamos a difundir bastante porque, como decía, tenemos el mismo objetivo. Justicia, tranquilidad, paz, menos delincuencia, más prevención y protección a la colectividad, a la gente, a las personas que viven con nosotros. Nos sentimos un vecino más de Jesús María, señor alcalde. Muchas gracias. Yo quiero primero felicitar al Fiscal de la Nación, al doctor Pablo Sánchez Velarde y al Ministerio Público y decirles que es el mejor ejemplo que se puede dar al país de cómo cuando instituciones comprometidas con fines comunes, como es el servicio a la comunidad, cuando se unen y hacen cosas juntas, puede ser altamente beneficioso para la población. Y este es un gran ejemplo que hay que seguir. Felicitar al Ministerio Público y decirles que en Jesús María siempre van a tener las puertas abiertas y colaboración necesaria para que lleguen a buen fin su trabajo, en donde no solo es el tema de denuncias, como bien dijo el Fiscal de la Nación, sino es el tema preventivo para la delincuencia, mediante charlas o actividades que permitan prevenir justamente los actos delictivos. De nuevo, felicitarlos y decirles que estamos muy contentos y honrados de poder contar muy pronto con una Fiscalía Provincial en Jesús María. Hemos firmado dos convenios, mañana con Surco y con Jesús María. Ahora me encuentro con el alcalde Carlos Bringa de Jesús María. La verdad nos alegra mucho este tipo de convenios porque permite a la Fiscalía acercarse a la colectividad a impartir justicia, es decir, desconcentrar la justicia, sobre todo en Lima, que es bastante congestionada en temas de denuncias penales. Esto va a significar por nosotros que llevemos fiscales, seis fiscales en total, además del personal de apoyo, a las oficinas que son proporcionadas por la Municipalidad de Jesús María. Y vamos a conocer los casos, empezamos con expedientes cero, o sea, no hay carga previa en el trabajo fiscal. Los fiscales empiezan en cero expedientes y vamos a escoger a los mejores fiscales, obviamente, de Lima. Todos son buenos, pero siempre hay uno que se destaca más, quizás, por alguna especialidad. Y puedan trabajar conjuntamente con otros colegas allá en Jesús María. De manera que yo agradezco y felicito también la colaboración del señor alcalde Bringas por todo el apoyo que nos está brindando, porque sin su colaboración no podríamos avanzar mucho en este tema. Los ciudadanos, las personas que vivimos en Lima, tenemos sed de justicia y apuro por la justicia también. Y por eso nos juntamos y colaboramos entre nosotros para lograr un país más tranquilo, una ciudad más tranquila, con menos delincuencia y con más impartición de justicia en cada caso que se pueda presentar. Claro, eso es bueno porque además permite, como digo, que en cada distrito haya una fiscalía, un fiscal que defienda la legalidad, que defienda sus derechos y que proteja los bienes de las personas también. La justicia va a ser más inmediata y contamos con el apoyo de la policía también. Y quisiéramos también llamar al Poder Judicial para que se instale un juzgado en Jesús María y trabajemos de la mano porque aquí lo que interesa es el servicio hacia la colectividad, no es interés personal, es un servicio público que es la impartición de justicia. Esperamos que el Poder Judicial instale un juzgado penal allá y podemos trabajar de la mano con el apoyo del alcalde de Jesús María.